Música Invitamos a pasar a la magistrada Lourdes Rodríguez Arias. Música Maestra da buenos días, bienvenida. Buenos días. Reiterarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Pasados los cinco minutos, entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Sí, muy buenos días, señor Presidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y a su vez, permítame extender el saludo a todos y cada uno de los miembros que integran este consejo. Bueno, Lourdes Llanaires Rodríguez Arias. Vengo desde San Cristóbal, cuna de la Constitución. Y vamos a tratar de hacer una asignosis de nuestra hoja de vida. En el 92 me graduo de licenciada en Derecho. En el 2001 hago un curso en Salamanca de Teoría del Delito. 2005-2007 maestría en Derecho Penal. Posterior hago el Máster Europeo del País Vasco. Posterior a ese hago un posgrado en la Pucamayma. Y avalado por la Universidad de Lobaine de Mediación Familiar. Y posterior a eso hago una maestría en Derecho de Familia. Que tengo pendiente la tesis. Tengo dos tesis pendientes. La de maestría en Derecho de Familia y la del doctorado del País Vasco. En mi hoja de vida o en mi relación que hice de los motivos, hablo de columnas. Soy una persona creyente, creo en Dios. Y entre mi columna está mi familia. Y en la historia de mi vida, hablo de mi participación en la Iglesia Católica en los grupos juveniles. Mi participación activa en la Iglesia formaba agentes multiplicadores. Recibía formación que tenía que multiplicar. Era representante parroquial, diocesana y nacional. Donde tuve que representar al país en diferentes foros o diferentes cursos. Puerto Rico, Colombia, París, Francia y Alemania. Detaco el de, hace un par de años, cuando era un poquito más joven, el encuentro que hacía su santidad Juan Pablo II con dos jóvenes de cada país. Pedí un informe de la realidad de cada país. Fue una experiencia hermosísima. De mi vida académica, destacar un poco el vínculo de la sociedad previo a ser juez. La formación que recibí en la Iglesia era de ser un ente activo y buscador de soluciones. La filosofía de la juventudación católica, en el donde inicié, usaba la metodología de ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. A cada situación había que buscarle una solución personal, familiar y comunitaria. Los que nos formó a un grupo de jóvenes a ser buscadores de soluciones. Y ante cualquier problemática había que buscar una solución en los aspectos antes mencionados. Volviendo a destacar con el aspecto de mi vida, crecimiento familiar y profesional, me interesa destacar algunos aspectos. Y es el hecho de, creo en la jurisdicción familiar y aprovecho el escenario para decir que creo que la jurisdicción familiar y la jurisdicción de niños puede unificarse en una. Y no economizaríamos tal vez el factor económico, pero estaríamos a nivel de otras instancias. También quiero destacar y sensibilizar, ante tantos candidatos excelentes que han pasado por aquí, sin ánimo de ofender, pero quiero sensibilizar, reitero, que se eligan jueces también del sur. Hay muchas cortes en el sur y la mayoría de los elegidos siempre son del distrito. Quiero destacar esa situación, sí, claro. Hay muchos jueces buenos en el sur, hay muchas cortes buenas, candidatos buenos, idóneos. Y también destacar el hecho de que una mujer también integre la Suprema Corte de Justicia. En las últimas elecciones hemos decrecido en cantidad. Como mujer, te debo destacar de que sean tomadas más en cuenta el papel de la mujer. Entonces, partiendo de lo que estamos haciendo aquí, reúne esos dos requisitos de mujer y sureña. Y mujer y sureña. Mi labor, soy docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, he sido docente en diferentes universidades, pero en este momento tengo 10 años siendo docente en la UAS, en el grado de maestría y básicamente en el grado. Me gusta tener ese contacto directo con el joven, con la gente, enseñarles cuestiones cotidianas. Mi cátedra por la que concursé es Introducción al Derecho y estoy a su orden para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias, magistrada. Pregunta desde el lado. Buenos días. Buenos días. Magistrada Lourdes Rodríguez Arias. Hemos visto su vasta experiencia, también su papel como docente. Me gustaría que como usted aspira a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, usted exprese libremente qué novedades, qué recomendaciones, qué aportaría a usted a ese espacio por el cual usted hoy está optando. Sí, gracias. Voy a cumplir 20 años como juez el primero de mayo y permanecí durante 15 años en la jurisdicción de niño y niña adolescente. Hoy tengo 4 años y algo en la Corte Penal. Yo creo que la función, fortalecer es la función de la familia. Y como juez de la Suprema hay que fortalecer ese aspecto. Yo creo en el juez, lo puse en el escrito, de que debemos integrar un poquito más con la sociedad, con aspectos que no sean, que no les resten calidad al juez activo. No debemos ser tan distantes. De hecho, como juez de pueblo, mientras era juez de niño, pude hacer la labor de trabajar con las comunidades, de enseñarles lo que es la ley 1494 y luego la 136. En el trayecto de mi vida no hablé de eso, pero fui elegida para coordinar un organismo que auspiciaba el UNICEF y tuvimos que enseñar a la gente a detectar abuso infantil, a detectar y a reconocer los derechos de los niños. Mi labor en la Suprema sería, primero, un juez cercano a la sociedad, vendiendo, ofertando los valores familiares y los valores de respeto en ese sentido, familiares, básicamente. En otro aspecto, se ha hablado mucho de mora judicial. Anoche decía, guau, pero ¿qué alternativa podemos sugerir? Decía, pero se me ocurre que tal vez se pudiera crear el Consejo una alternativa para esa mora, creando jueces de cortes que puedan hacer una sala alterna, provisional, que a la vez termine con la mora. El juez no quiere mora. Hay situaciones que se dan. Ningún juez quiere fallar tarde. Hay situaciones que se dan de personal, de equipo, que no vienen al caso y que será otra persona que deberán informarla. Pero se me ocurrió, ¿por qué no comprar jueces de cortes, expertos en las diferentes materias donde hubiera mora, crear una sala adicional que, mientras hubiera mora, se hace en primera instancia esta experiencia, mientras hubiera mora pudiera trabajarse a capa y espada para enfrentar esa mora? ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene el proceso de adopción en términos judiciales, de acuerdo a su experiencia? Mire, realmente, la figura de Conani, las autoridades de Conani no van a estar de acuerdo conmigo, pero el código es muy claro con la función de cada quien, ¿no? Es un proceso donde las personas, se elige al niño, hay un proceso de periodo de convivencia y posteriormente se adopta. Conani se ha cuidado mucho porque ha habido situaciones que no vienen al caso. Y el caso puede durar, me informan, dos y tres años para dar la carta de idoneidad. La carta, el certificado de idoneidad es cuando ya Conani ha hecho una investigación de las partes envueltas. Y el tribunal de niños homologa ese certificado de idoneidad. Es un trabajo excelente que hace Conani con cada adopción y cada adoptante. Pero habría que buscar porque la gente se desgasta. La gente dice que no es posible que se dure tanto para esperar recibir un niño adoptado. Es un caso muy delicado porque son personas y figuras humanas con las que estamos involucradas. Pero la justicia no es rápida, es lenta. Permítame usar una frase popular que le digo a la gente cotidiana cuando quiere un caso rápido. Amigos me refiero. A un colmado tú vas y pides cinco libros de azúcar o compras algo. La justicia no. No, hay un proceso para lograr una sentencia definitiva. Mi opinión es que es un trabajo loable que se hace, pero hay dificultades en esa parte, que es la parte más importante porque obtener esa certificación de idoneidad es larga. Habría que buscar la manera de que ese proceso sea mermado para que hubiera más adopciones. Muchas gracias. A usted. Diputado Presidente Camacho. Buenos días, magistrada. Buenos días. Usted nos esbozó en sentido general todo su trabajo social. Sí. Y su interés por el trabajo con la familia. Sí. Y a mí me interesa saber si la Suprema Corte de Justicia en el curso del conocimiento de un recurso de casación puede declarar como inconstitucional un texto. No soy experta en derecho constitucional, pero ahora mismo vamos a partir de que ahora, en este momento hay un tribunal constitucional, pero entiendo que sí, que hay precedente en ese sentido. Hay precedente. A usted. Maestrada, usted viene de la Corte Penal de San Cristóbal, una corte que está muy cerca del distrito. Sí. Desde el primer día se ha estado hablando del tema del amor, el amor y se repite, se repite. Entonces, yo a veces me puse yo mismo a revisar estadísticas para ver realmente qué tanto es el problema, porque la gente se monta en la ola. Sí. Pero hay una parte que a mí me preocupa, porque en ocasión de una discusión que se generó en la Suprema, con el tema de la tramitación de los recursos, la presidenta de su corte estuvo con nosotros, allá en la Suprema, tratando ese punto. Yo soy muy curioso y cuando llegaban los proyectos me ponía a leer cuándo depositaron, cuándo llegó la Suprema y cuándo estábamos nosotros decidiendo. Yo decía, pero ven acá, pero esto lo depositaron hace un año en la Corte de Apelación, ¿por qué lo estamos viendo ahora? Y cuando revisaba con más detalle, veía que lo enviaban a la Suprema seis meses después, cinco meses después. Y el código establece plazo. Ese código está hecho para que todo sea rapidito. Sí. Y establece plazo para todo, para todo. La secretaria ha recibido el recurso, notifica a las partes. Diez días tiene que notificar a las partes para que tengan, depositen las pruebas, contesten los recursos. Pero en 24 horas tiene que mandar el recurso, ya si de primera instancia, a la Corte. Y de la Corte a casación, cuando es recurso a casación. Sin embargo, en esa tramitación ahí hay un bache. De hecho, hay un estudio que hizo la Suprema, el Departamento de Políticas Públicas, que hizo una medición del tiempo promedio en tramitación que duran los recursos. Y realmente ahí hay un problemita de tramitación. ¿Y cuál fue el resultado, perdón? El resultado es que los recursos estaban durando de seis a ocho meses, y en ocasiones hasta año y medio para llegar. La excusa, varia. El tema que son plazos procesales, estos plazos no tienen, no son fatales, porque solamente se computan para final del proceso, para cuando ve, computar el 148, el tiempo máximo. Ahora bien, mi pregunta va en el sentido de, si usted llegaría a la Suprema, no para nosotros, ¿qué exhortación le haría a los jueces de corte, o desde aquí mismo, para supervisar el personal administrativo, para que esos recursos, una vez ustedes firmen sus sentencias, que ustedes se desprenden, eso pasa a otra etapa, que ustedes ni saben lo que pasa por ahí, esos expedientes lleguen realmente en el tiempo de las 24 horas que dice el Código, o, pero en un tiempo más razonable, porque ahí hay un bache, hay una cosa, y hay estudios de medición. Y su corte, a pesar de que está cerquita de la capital, duraba mucho. Algunos presidentes de corte nos decían, es que estamos lejos de la capital, y los secretarios a veces no van todos los días, a veces van cuando van a buscar cheques, o cuando van a buscar algo, entonces aprovechan y llevan todas las documentaciones, todos los recursos. Pero aquí se habló mucho de digitalización. En la exposición que yo hice, hablé también de ese tema, con eso podríamos mejorar bastante. Pero, ¿qué exhortación, repito, le daría usted a los presidentes de corte con el tema de la supervisión del personal administrativo en la tramitación de los recursos? Sí. Yo creo que hay que sensibilizar al personal, lo primero, de que el personal, entiendo que esa función la maneja la secretaria de la corte. Y hay un vínculo directo, en el caso de San Cristóbal, desconozco otros departamentos, con la parte administrativa. Hay un tiempo que se dura en preparar ese expediente. Se revisa cada hoja por hoja, por ejemplo, que falta una firma, me ha pasado que me dice, falta una firma y va a casación. Habría que sensibilizar a la parte humana, que son el motor de cada tribunal, las oficinistas y los tribunales. Son la cara de la justicia, pero también son las partes que ejecutan cada acción. Sensibilizar y empoderarla y darle más herramientas, porque algo está pasando y evidentemente al hacer eso estamos incurriendo en una denegación de una justicia oportuna, que es lo que hemos venido vendiendo durante muchos años. Cada persona, cada actor procesal desea una justicia pronta, oportuna, rápida y efectiva. Entonces, sensibilizar a la parte técnica, a los organismos que intervienen, habría que buscar la manera de empoderarla y sensibilizarla y ver si hay alguna deficiencia de por qué eso, desconocí ese dato, de que dura tanto en llegar, pero buscaré la manera de detectar y hablar con la secretaria en este caso de por qué dura tanto. Sensibilizar a la persona, eso es un trabajo administrativo, de las personas involucradas en eso para buscar la manera de que llegue más pronto. Muchas gracias. Maestrada, muchas gracias. Muchas suertes. Bendiciones para todos. Gracias.